Esta es la W, nos vamos inmediatamente con más noticias a esta hora. Luisa, ¿qué tenemos? Pues Julio, hablemos mejor de carros, porque la W Radio conoció en primicia que Mazda cierra su relación con Yana Motors, el principal distribuidor de la marca en el Caribe colombiano. Conocimos una carta del pasado 21 de diciembre que Mazda le envió a esta empresa, cuyo representante, recordemos, es Aníbal Llana, diciéndole que no le va a renovar el contrato que se termina el 31 de marzo, pese a que tenían una relación de 23 años. Esto, pues, podría traer riesgos a los consumidores por falta de soporte técnico, las garantías, el mantenimiento, los accesorios, el servicio postventa y también, Julio, la disponibilidad y la entrega. Pero además, conocimos que Aníbal Llana se habría puesto de acuerdo con Autoland, que es una multinacional chilena, para firmar un acuerdo y darle su actividad productiva a esta empresa, pese a que Mazda dijo que no iba a renovarle. Y con esto surge la pregunta de si podría entrar en reorganización o incluso insolvencia.